El desayuno Parte 1 Acabo de enterarme que la gente en Chile solamente come pan con chancho Puse a investigar y le dije a las cabras Cabra en Chile solamente come pan con chancho Terrible brígido Luego de pasar semanas sin poder hacer ni una puta mierda He decidido publicar esta puta mierda Hola chicos, ¿cómo están? Esto es otro día obviamente porque no tengo la misma rep Se puede ver el desayuno de mi habitación Y quiero contarles cuál es el desayuno chileno Ya que el otro día les mostré cómo Que santa la mica Ya que el otro día les mostré cómo era la limpieza facial Mi rutina facial Hoy quiero mostrarles cuál es mi rutina de desayuno Y, oh, esos están hermosos Y una de mi rutina es la siguiente, amigos El desayuno básico de la gente chilena Yo creo que, sí, no estoy mintiendo Literal, 100% real, no fake Un pan Sin mayor preámbulo Con queso Leche Puede ser sustituido por café o por té Y eso es el desayuno chileno Maravilloso, ¿cierto? El plato de mi perro Mi perro Y su mamá Ay, hola preciosa Y para variar Chicos Tengo la caga en mi pieza Onda, la zorra De hecho, estoy súper fea O sea Es que no tengo el pelo sucio Entonces yo Puta concha Y como buena chilena consumista Estoy cotizando O sea, estoy viendo Zapatitos Porque están muy baratos Entonces como mi mamá Como que me alega Porque soy muy consumista Pero después como que me manda cuestiones Entonces es como Bitch ¿Really? Entonces ahora me dijo así como Cúperte zapatos Porque están muy baratos Y por la chucha ¿Por qué se cayó en la hueá? Así que estoy muy contenta Y estoy cotizando zapatos Y eso, chicos Es el desayuno chileno Pan Y después se preguntan ¿Por qué estamos tan gordos? O sea, podría haber hecho cereal Pero hueón ¿Por qué estamos con hueón? Esto es el típico desayuno chileno Esto Un rato después Sin hacer nada Hi there How are you? ¿Cómo están? Aquí Una de las partes De las rutinas De mi vida Leer el diario Tomar café En mi taza Súper casual Que justo Dije Oh Voy a tomar café En esta taza Pero la verdad Es lo siguiente Que Son Eh Tres minutos Para las doce Ya llego Como ochenta mil horas Despierta Estoy muy en la caca Eh Baje a hoja del diario Y Hueón Por favor Esta es la parte Para la gente Que prefiere No informarse Realmente En el Mercurio Y es la parte De espectáculos Que es muy entretenida Y la vamos a leer Y escuchen lo siguiente Dice Rosalía estará En el calendario Pirelli La cantante Catalana Aparecerá En la edición 2020 El famoso calendario Donde también Habrá actrices Como Emma Watson Y Kristen Stewart Todas ellas Se caracterizarán Como Julieta De Shakespeare Para las fotografías Yo no tengo Ni pico idea Que es el calendario Pirelli Pero Pero Lo vamos a buscar Y lo vamos a poner Acá Para que todos Nos informemos Que es el Pinche calendario Pirelli Chicos En otras palabras El calendario Pirelli Es básicamente La representación De mujeres Preciosas Y hermosas En escenas Icónicas De la historia En este caso Acá podemos ver Apreciar A la bella Rosalía Inspirada En Julieta De Shakespeare Eso Mi retención No pudo retener más La Rosalía Vamos 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 Apreciar